¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida y hoy vamos a estar hablando de los proyectos, de los productos y de toda línea de investigación y trabajo de Apple para los próximos 5 años y tenemos mucha información no solamente basada en proyecciones esperables de mercado sino también, y este es un punto importantísimo, basadas en rumores porque hasta hace unos años te hubiera dicho que en los próximos 5 años iba a salir el famoso Apple Car, pero ya sabemos que ese proyecto ha sido cancelado y que fue uno de esos giros inesperados, por lo tanto analicemos y proyectemos los próximos 5 años de Apple, comenzamos El primero es evidente y desde el lanzamiento del primer Silicon exclusivo, cuando abandonaron Intel para volver a tecnología particular de RISC, en este caso RM, con el lanzamiento de la serie M, fue una revolución Creo que el departamento de ingeniería aplicada a los silicones es el que más ha presentado innovaciones en los últimos años por lo tanto es esperable que los próximos 5 años esa curva siga constante, con un ascenso increíble actualmente estamos a punto de recibir la serie 5, es decir el M5, pero también quiero expandirlo a otras áreas considero que Apple con el lanzamiento del C1, el primer Cellular One, el primer Silicon aplicado a telecomunicaciones con lo cual puede salir de Qualcomm, es una línea clara por la que apunta la independencia de todo procesador externo Las series eventualmente van a ir mejorando, van a ir incorporando funciones, pero ser el fabricante de todo el ecosistema es decir, hardware y software en una combinación absolutamente simbiótica, puede hacer que el balance de consumo y la optimización sean perfectos, ya que cada línea de código no requiere un driver de modem que solo para que tengas presente, son los que más actualizan de versión de firmware a firmware cada vez que Apple actualiza un sistema operativo entonces, la gran ventaja que implica ser el fabricante de los silicones es increíble y eso les ha permitido una optimización grandísima estos silicones también van a seguir la tendencia de procesamiento neuronal y de inteligencia artificial para poder realizar en las unidades la mayor cantidad de las acciones, lo cual es positivo por lo tanto, en esta serie de 15 avances, voy por el segundo está en la misma línea, las baterías, el desarrollo y cómo administran la carga las baterías en todas las unidades son un problema y el lanzamiento actual del iPhone 16c, logrando mejorar muchísimo la durabilidad y la eficiencia de la batería en esa combinación de silicon propios con el a18, bueno, si bien con 4 gpu pero digamos el a18 y el C1, han logrado una batería increíble y creo que esa combinación de sistemas de disipación, al igual que eficiencia creo que es la línea por la cual van a seguir todas las unidades pasando al potencial número 3, que son los homepots, los sistemas de sonido actualmente estamos esperando un lanzamiento, al igual que hizo Alexa Plus con la versión nueva del sistema inteligente, en el cual todas las unidades actuales que son correspondientes a la última generación, van a obtener todos los beneficios de un sistema integrado con grandes modelos de lenguaje y también lo está haciendo Google es evidente que todos los sistemas de sonido van a tener que mejorarse y en esta misma línea te quiero contar sobre rumores de que en breve podrían llegar unos airpods que hasta podrían tener cámara para poder analizar contextos y ayudarte incluso a personas que no tienen visión describirles el contexto o decirles ahora llega el taxi lo cual es un avance de inclusión increíble pero no es el único siguiendo con esa línea y aparentemente este va a ser muy en breve pero si generan un nuevo producto imagínate lo que va a evolucionar en los próximos 5 años y en este caso y en la misma línea estoy hablando de él y lo voy a usar como nombre base HomePad el lanzamiento número 4 estas unidades podrían ir por la línea de lo que ha presentado Amazon incluso con algunas posibilidades de movimiento es una fusión de un iPad una pantalla y un sistema de sonido ¿cuál es la estrategia? el hogar inteligente ir a ese mercado increíble que lo tienen muchas otras marcas y que Apple no ha avanzado tanto el último lanzamiento de Matter y la última actualización por la que podés controlar por ejemplo nuevas aspiradoras es una tendencia clara por lo tanto la predicción número 5 es en línea de los hogares inteligentes incluso se está hablando actualmente de un timbre MagSafe con cámara que podría tener este sistema de inteligencia artificial con reconocimiento por Face ID para abrirte directamente la puerta de tu casa o para poderle hacer preguntas llegó el repartidor me dejaron los últimos paquetes podés contestar directamente desde tu teléfono vos no estás en tu casa pero vos lo estás viendo ah hola ¿cómo estás? le vas interactuando con lo cual da sensación de presencialidad en el hogar y esas informaciones al igual que la última integración que te contaba con Matter y esto viene en una combinación que lo llamaremos la predicción número 6 robótica estas imágenes muestran el avance del departamento de robótica en el cual este lámpara este símil de el ícono de Pixar tan clásico y que tanto nos gusta podría ser una línea por la cual trabaja Apple para llegar a tu escritorio está vinculada con el Homepad y como te decía las unidades de Amazon que tienen movimiento para que te siga mientras que estás en una videocharla o estás dando alguna conferencia me parece que podrían ser una línea muy muy creíble y bueno en efecto la competencia ya lo está haciendo y es un segmento y nicho de mercado muy atractivo porque es una combinación de dos partes tenés que vender el hardware y luego los abonos y las suscripciones para todos esos servicios contenidos online un montón de cosas por lo tanto creo que esa línea es muy importante vamos a ir al punto 7 es obvio es evidente pero lo tenemos que contar el crecimiento de los iPhone con un lanzamiento en 2025 del iPhone 17 y siguiendo con estas proyecciones expandiendo actualmente este año concretamente fue el año por el cual Apple tomó una decisión de ampliar la familia por lo tanto no sabemos qué tanto la van a ampliar pero los rumores hablan de un iPhone Ultra o incluso te lo voy a vincular con el rumor número 8 un potencial iPhone plegable que llegaría por ejemplo en 2026 o 2027 pero como estamos proyectando para los próximos 5 años pensá que a partir del momento que lo lanzan hay que actualizarlo constantemente con mejoras potenciales este iPhone tiene dos visiones posibles o es un iPhone que se expande iPad o es un iPad que se comprime iPhone en cualquiera de las dos posibilidades veremos que potencialmente uno de los dos segmentos puede verse afectado por una superposición de intereses es decir ¿por qué si me compro un iPhone plegable necesitaría luego un iPad o viceversa? en este mismo punto y en esta misma línea muchas personas hablan de que posiblemente podría ser el rumor número 9 un iPad que se expande aún más y podría tener un conflicto con un MacBook por lo tanto el rumor número 9 es esta iPad que mostraban que tenía el teclado en la parte de abajo y pantalla en la parte de arriba se expandía toda pantalla claro que para muchas personas eso es un MacBook que sería el rumor número 10 ¿qué tanto van a avanzar las líneas? actualmente tenemos los MacBook Air los MacBook en todas sus series y también los MacBook Pro con ultra niveles estas capacidades de procesamiento tan altas van a ir creciendo y evolucionando junto con el rumor número 1 que son los procesadores hablando en este punto incluyendo todas las máquinas evidentemente sacarán actualizaciones de iMac de Mac Mini que hoy me parece la mejor compra y de Mac Studio al igual que Mac Pro entonces esas líneas de trabajo serán la evolución o por bienio o trianual si lo merece y como siempre hace Apple dejando alguna unidad de procesador en el medio así que es posible que no veamos un iMac M5 y que la veamos luego con M6 algo que nos tienen acostumbrados pasando al rumor número 11 Apple Watch el Apple Watch va a seguir creciendo posiblemente con la incorporación o cambio ya que mataron el producto del iPhone SE y lo convirtieron en el 16e algunos rumores indican que tal vez hagan lo mismo con el Apple Watch y en vez de sacarlo cada tantos años el SE saquen el 11 o 12e entonces tendrías el Apple Watch del año el Apple Watch de baja gama y el Apple Watch Ultra en alta gama y hablando de eso y vinculándolo es posible que salga un anillo al igual que tienen muchas marcas es sorprendente lo que ha crecido el mercado desde que Samsung presentó el Galaxy Ring entonces en esa línea es esperable pasando al rumor número 12 que es absolutamente esperable que Apple termine de completar el ciclo de salud proactiva con sensores de glucosa con sensores de variaciones en tiempo real temperatura corporal en vivo y todos los parámetros que le faltan recuperando medición de oxígeno en los territorios que lo tiene bloqueado y esa línea de cambiar la ecuación de salud reactiva a salud proactiva el cambio es que te va a empezar a dar sugerencias en el momento que lo requiere no solamente para condiciones críticas como la afibrilación cardíaca sino en todas las acciones que pueden mejorar tu calidad de vida hablando de eso y en esa misma línea el rumor número 13 inteligencia artificial y super inteligencia creciendo por arriba del ecosistema y llegando a todas tus unidades una versión esperable ya que lo vimos en todos los ecosistemas el sistema de voz avanzado de que presentó ChatGPT actualmente en ChatGPT 4.5 y avances aún mayores también lo presentó Gemini también lo presentó ahora Amazon lo han presentado todos los ecosistemas esperamos un sistema que comprenda que trabaje en contextos y que crezca exponencialmente pensá que en 5 años con el aprendizaje de los usuarios en el ecosistema más grande y vivo de todas las marcas es esperable que el crecimiento llegue y sea bueno si me preguntás este punto actual que estamos hoy de cara a esos futuros 5 años no es bueno pero si espero que vaya creciendo y evolucionando con el tiempo pasando al rumor número 14 si vamos a seguir teniendo Apple Vision Pro gafas de realidad aumentada y gafas mínimamente invasivas como por ejemplo la Ray-Ban Meta que por cierto Fer hizo un episodio buenísimo pero al igual que van a presentar la nueva versión este año en 2025 con mejoras sustanciales se espera que Apple también entre en ese rubro hubo rumores encontrados pero el punto actual es que continúan con ese proyecto en el que tendrías un asistente todo el tiempo por eso lo puse después de la super inteligencia porque si no tenés una super inteligencia no va a servir de mucho actualmente están tratando de incorporar Apple Intelligence con todo lo que va a tener supongo yo con iOS 19 y con Vision OS en su nueva actualización 2025 en el evento de desarrolladores para que tengas una interacción más natural incluso y este rumor me resulta interesante el rumor número 15 hologramas o incluso personalidades a los sistemas de inteligencia esas personalidades que es lo que presentó exactamente Amazon esta misma semana de cara a lo que sería en un futuro de los próximos 5 años tener un personaje que podés ver que le generas ese avatar y que está omnipresente en todas tus unidades dándote consejos pero conociendo toda tu historia para poderte dar el mejor consejo ya sea de salud de preferencias musicales de lo que sea o ayudarte a redactar en la forma en la que a vos te gusta escribir tus mensajes y tus comentarios por lo tanto podrías considerar darnos un like suscribirte y quiero contarte de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus tenemos en este momento el regalo de un iPhone 16e que puede ser tuyo además tenemos los mejores cursos un grupo de Telegram para todas tus consultas y un podcast semanal para todos nuestros suscriptores así que solo me queda despedirme como saben soy Fabián Fernández somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo chau 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 ¡Gracias!